Tenemos casi 10 variantes de Wolverine que aparecen en Deadpool and Wolverine. Sin embargo, algunas de estas son referencias muy claras a películas o momentos icónicos del personaje, pero otros tienen momentos que no todos los fanáticos van a estar captando. Por eso es que en este video vamos a estar recapitulando todas las variantes de Wolverine que aparecen en la película, y específicamente de dónde viene cada una de ellas. Así que hola, hola damas y caballeros, sean bienvenidos a una nueva edición del Murciélago de Krypton, y les recomiendo que se agarren de su sobrino porque ya empezamos. Es hora de hacer las putas chimichangas. La primera escena de la película toma lugar en el bosque donde murió Logan en su película en solitario. Rápidamente nos encontramos con el Deadpool de Ryan Reynolds exhumando la tumba de este Wolverine para pedirle ayuda y utilizarlo como un ser de anclaje, ya que la razón por la que tengamos todos estos cameos que les voy a estar comentando en el video es porque el agente Paradox le dijo a Deadpool que la muerte de Logan causó que su universo, o sea, el de los X-Men de Fox, empieza a desintegrarse poco a poco debido a que cada universo tiene un ser de anclaje tan importante para el mismo que su muerte desencadena la destrucción del mundo. Y justamente el ser de anclaje del universo Fox irónicamente era Wolverine. Que a ver, tampoco es muy difícil de deducir ya que el tipo aparece en casi todas las películas de los mutantes, pero bueno. El tema es que cuando Deadpool saca el cadáver se encuentra con que irónicamente Wolverine sí está muerto, quedándose solo charlando con el viejo esqueleto de Adamantium de Logan, con el cual eventualmente termina peleando contra los agentes de la TVA, mientras desarma por completo los restos del difunto héroe para usarlos como armas. Que a ver, como tal esto no sé si cuenta como cameo, pero teniendo en cuenta que el esqueleto en teoría sigue siendo Logan, todavía le queda un poco de pelo, y hasta tiene la camisa que utilizó el personaje en múltiples películas, yo prefiero contarlo como que sí es un cameo del Logan original del universo Marvel Fox. Y a ver, antes de que me corrijan, ya sé que el director James Mangold había confirmado que Logan transcurría en otro universo diferente al de los X-Men, pero bueno, en esta película todo lo que hizo Fox con los mutantes pasa en un mismo universo. Estas tramas son muy confusas. Luego de encontrarse con que la variante principal de Wolverine está definitivamente muerta, Deadpool decide viajar a otros universos para encontrar al Wolverine definitivo. Todo esto acompañado de un montaje súper épico, mientras de fondo suena la canción The Power of Love de Huey Lewis and the News, que además de que quede súper genial en la película y se adecua mucho con el tipo de canciones que usa Deadpool, yo decido pensar que esto es una referencia clara a Back to the Future, ya que es mucha la casualidad de que cuando el personaje empieza a viajar a través del tiempo y el multiverso, usa una de las canciones más icónicas de Volver al Futuro, una película en la que, bueno, viajan en el tiempo. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! La primera variante que nos encontramos en este viaje es la del Logan pequeño, en la cual parece que utilizaron una persona de talla baja y le insertaron la cara de Hugh Jackman digitalmente, dándonos esta versión de Logan, que irónicamente es la más parecida de los cómics hasta el momento, ya que para los que no lo saben, el personaje de Wolverine en las historietas no es ni de cerca tan alto como Hugh Jackman. De hecho, el personaje es uno de los héroes de más baja estatura que hay, midiendo apenas 1,60m, que es más o menos la altura que vemos acá. De ahí que en la escena Deadpool haga referencia a que este Wolverine es una referencia al de los cómics, ya que si bien todos estamos de acuerdo en que Hugh Jackman es el casting perfecto para el personaje y va a ser muy complicado reemplazarlo en algún futuro, no hay que olvidar que el actor mide 1,90m. Pero bueno, como nota personal, este fue el cambio con el que más me reí en el cine. La tercera variante de Logan que vemos en la película es esta que utiliza el traje rojo y negro, tiene unos pelos mucho más alocados e incluso le falta una mano, que por lo que podemos deducir estamos hablando de la variante de los cómics de X-Men Age of Apocalypse, un universo alternativo en los cómics en el cual Wolverine es conocido como el arma X. Además en este mundo, uno de los villanos principales es Cyclops, que también es la razón por la que Wolverine ha perdido una mano. La mano de Logan terminó siendo mutilada por la que alguna vez fue el líder de los mutantes, de ahí que este Wolverine tenga una relación amorosa con Jean Grey y que junto a ella y otro más luchen contra el régimen de Apocalypse que en este universo logró tener el control de gran parte de Estados Unidos. Que justamente este contexto distópico es lo que causa que este Wolverine sea aún más violento y errático que la clásica versión de Logan, que ya de por sí es bastante violenta, de ahí que ni bien ve a Deadpool en la película comienza a golpearle y a clavarle sus garras sin parar, e incluso cuando volvemos en el montaje vemos que este Wolverine parece que no va a parar hasta matar a Deadpool y de ninguna manera está abierto al diálogo como otras variantes que vemos de Logan. Luego de esto vemos otra variante bastante conocida de Wolverine que es la que nosotros llamamos Patch, que en español significa literalmente Parche, y sí, ya lo sé, los yankees y su creatividad para los nombres, y sí, te estoy mirando a vos, autos. ¿Qué escritores tan flojos? El tema es que esta variante de Patch también existe en los cómics, que si bien se la conoce con este nombre, en verdad tiene el mismo nombre que el Logan original, y Patch es solamente un apodo, que Wolverine suele utilizar cuando tiene misiones en la isla conocida como Madripoor, la cual también vimos en Falcon and the Winter Soldier, como una ciudad en la cual prácticamente vale todo y el crimen está a la vuelta de la esquina. La razón por la que Wolverine utiliza el Parche es más que nada para disfrazarse y no ser detectado, ya que al utilizar un traje blanco y taparse parte de la cara, parece que es suficiente para que las personas no reconozcan a uno de los mutantes más conocidos del universo en este lugar de mafiosos. Y a ver, yo no me voy a estar quejando de esto, porque si me creo que Superman pasa de encubierto usando unos lentes, también me voy a creer que Wolverine pasa de encubierto usando un Parche en el ojo. Sí, fue bueno. Cuestión que al igual que en los cómics en la película, vemos que Patch juega a las cartas en un casino, lugar que constantemente visita a este personaje, ya que en estas historias protagonizadas por Patch, se trata de ver un poco esta faceta detective de Wolverine, y no tanto la super heroica. Aunque bueno, tampoco es como que esté pasando muy de encubierto, ya que literalmente le clava las garras en la cabeza a Deadpool cuando lo molesta. Como un dato curioso, en esta escena se suponía que íbamos a tener unas cuantas más variantes de Wolverine interpretadas por otro actor. De hecho, se habló mucho en su momento de que Daniel Radcliffe, actor que está súper rumoreado para interpretar a Wolverine hace muchos años, iba a tener un rol en la película, donde iba a interpretar a esta variante de Patch en este universo alternativo. Sin embargo, por alguna razón, esto no llegó a ser, y simplemente Hugh Jackman lo interpretó. Otro momento curioso es en el que vemos a un Wolverine mucho más avejentado en edad, vistiendo un sombrero y una escopeta, con la cual le vuela los sesos a Deadpool. Esta versión como tal es la de Old Man Logan, comic en el cual se basa muchísimo la película de Logan. El tema es que el Wolverine de este universo vive retirado, y ya no usa las garras hace mucho tiempo, de ahí que tenga la escopeta para defenderse, debido a que este universo es totalmente distópico, donde las personas se las arreglaron para forzar a los superhéroes a esconderse. Y Logan vive atormentado por su pasado, ya que tras una alucinación que le causó el villano misterio, terminó matando a gran parte de los mutantes que vivían en la mansión del Profe X, de ahí que ahora viva recluido y en soledad, y su factor de regeneración y edad han empeorado muchísimo. Por eso es que les digo que la película de Logan toma mucha inspiración de esta versión icónica del personaje, que pudimos ver por un breve momento en Deadpool and Wolverine. Uno de los momentos que más me shockeó a mí en el cine, es en el cual vemos a un Wolverine crucificado, al puro estilo de Jesucristo en una X de madera gigante, con un montón de cadáveres y cráneos en el suelo, por lo que estuve investigando y este Wolverine, puede ser que pertenezca a la historia de The Uncanny X-Men, que como ven en la imagen es muy similar a lo que vimos en la película, y el contexto de esta escena tan cruda forma parte del arco de Axe of Vengeance, en el cual Wolverine es capturado y crucificado en una enorme cruz en forma de X, haciendo referencia a los X-Men claramente, en algún lugar de la tierra salvaje, que es un lugar prehistórico ocultado en la Antártida. La crucifixión esta es llevada a cabo por The Ravers, que son un grupo de cyborgs mercenarios, que tienen una enemistad profunda con los X-Men, y en este caso con Logan, a quien capturan después de un ataque devastador en la mansión X, haciendo ahora que Wolverine termine en esta situación sobre un montón de cráneos, que podría simbolizar lo desolado que es la tierra salvaje, o incluso el pasado violento de Wolverine, que si bien esto no lo vemos en la película, puedo confirmarles que en esta historia, el personaje de Jubilee termina rescatando a Logan, con quien eventualmente tendrá una muy linda amistad. Esa es una historia de origen brutal. Un punto cúspide de los cameos es cuando Deadpool se encuentra con una variante de Wolverine, también interpretada por Hugh Jackman, que está utilizando un traje marrón, que en las propias palabras de Deadpool es un traje que fue diseñado por John Byrne, que tuvo su primera aparición en el cómic de Uncanny X-Men 139, lo cual se utilizó para mostrar un poco el tono más sombrío de las historias, que iba a estar protagonizando Wolverine de ahora en más, que se diferencia bastante del brilloso amarillo que utiliza el personaje regularmente, el cual es uno de los trajes con el cual Wolverine peleó contra Hawke en los cómics, razón por la cual en la película vemos algo muy similar, ya que cuando el personaje de Hugh Jackman extiende sus garras, vemos el reflejo del gigante esmeralda en las garras de Logan, que como tal esta escena está sacada directamente de Thor Ragnarok, por lo cual es material reutilizado, pero después de eso vemos que detrás de Deadpool, una versión de CGI de Hulk, de Mark Ruffalo, está esperando para golpearlo. Que como dato no menor, en este momento Deadpool hace una referencia muy clara al personaje de Loki, ya que cuando Hulk está a punto de golpearlo, Deadpool le dice, Soy el Jesús de Marvel, criatura tonta, y no vas a... Que justamente ese es el momento en el cual Hulk lo golpea y le corta la frase a la mitad, pero es bastante obvio que Deadpool estaba haciendo una referencia a uno de los primeros encuentros que tuvo Hulk con Loki en el universo cinematográfico de Marvel, cuando el dios de las mentiras todavía era malo, y le dijo algo a Hulk que tuvo el mismo resultado que Deadpool. Yo soy un dios, criatura tonta, y no me va a intimidar una besta. El cameo con más importancia de todos para mí es el de Henry Cavill, ya que en un momento Deadpool llega a un universo en el cual vemos a un Logan que está reparando su moto, pero cuando se da vuelta nos damos cuenta de que estamos hablando del mismísimo Henry Cavill. Y a ver, antes de verle la cara yo me di cuenta que era él por el tremendo brazo que tiene el tipo, e incluso Deadpool hace una broma con esto, ya que para los que no lo saben, Henry Cavill ha mostrado interés en interpretar a Wolverine en numerosas ocasiones, y muchos fanáticos y diferentes insiders han estado bromeando durante años con la posibilidad de que el actor interprete a Wolverine en el universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, por ahora parece que Hugh Jackman va a ser la versión principal de Wolverine por un largo tiempo más. Así que al igual que John Krasinski era un fancasting que pedían los fanáticos en redes, y Marvel nos regaló un breve momento de él en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, acá estarían haciendo lo mismo con esta variante de Wolverine que es interpretada por Henry Cavill, con el cual Deadpool se muestra muy emocionado de trabajar con él, y le dice que lo van a tratar mucho mejor que en el otro estudio. Esto haciendo referencia a que Henry Cavill, antes de interpretar a este superhéroe, interpretó al propio Superman, pero debido a problemas con Warner y múltiples cambios en la directiva dentro de DC, Henry Cavill fue contratado, despedido, vuelto a contratar y vuelto a despedir, en un periodo de unos 5 años, en el cual el actor no sabía si seguía interpretando a Superman o no, hasta que lo despidieron definitivamente un mes después de hacer su regreso triunfal en Blackhada. ¡Desgraciado! Personalmente no creo que Henry Cavill interpreta a Wolverine en el universo cinematográfico de Marvel, para mí es solo un cameo que tuvimos acá porque como les dije antes, el Wolverine de los próximos 5 años como mínimo va a ser el propio Hugh Jackman. Conectado con esto último, pasamos a la última variante de Wolverine que vemos en la película, que como tal es la variante más similar a la del universo clásico de los X-Men de Fox, o sea la variante que vamos a ver a protagonizar toda la película y hacer equipo con Ryan Reynolds, que por lo que vimos en algunos flashbacks, este Wolverine tiene una historia muy similar a la que tiene el Wolverine canónico, exceptuando porque un día mientras él estaba en un bar alcoholizándose, un grupo de mercenarios que experimentaban con mutantes entraron a la mansión X y terminaron matando a todos, por lo cual cuando Wolverine llegó ya era demasiado tarde, lo que causó que el personaje entre en un frenesí de asesinatos, en el cual no solo mataba a los malos, sino que también mató a personas buenas, de ahí que mucha gente en este mundo no quiera a Wolverine y que al principio de la peli lo estén echando del bar, ya que en este universo Wolverine es visto como un antihéroe más tirando a un villano. Ah, y si se lo preguntan, la razón por la que utiliza el traje amarillo, es porque Scott Summers y diferentes miembros de los X-Men le pedían que lo usen, pero mientras ellos estaban vivos, Wolverine no quiso usarlo para no demostrar que quería ser parte de ese equipo, aunque bueno, ahora que ellos murieron lo utiliza como un recordatorio constante de lo que significa ser un X-Men, y además le queda fabuloso. Dejando de lado a los Wolverines, esta película tiene un montón de cameos que tenemos que comentar, pero para eso estoy preparando otro video que si venís de un futuro cercano seguramente lo puedas ver a continuación de este, y si no te dejo otro para que veas, y mientras tanto le des like al video y te suscribas, porque eso fue todo por hoy, así que yo me despido, mis queridos murciélagos.